Música Bien, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo Y que vamos a ver en este vídeo, pues vamos a ver las primeras partidas que he hecho en este juego Me gusta la beta, me gusta este juego, bueno, pues al principio es como el anterior modo de Warfare que sacaron Que estaba bastante bien, estaba entretenido En principio estamos jugando con una clase predeterminada que tiene solamente un arrojadizo Va sin manos ágiles, va sin ningún tipo de ventaja para poder jugar arrojadizo Pero espero que desbloqueen el nivel 20 dentro de poco y podamos hacer una clase adecuada para jugar a arrojadizo Próximamente, conforme desbloqueen el nivel 20, subiré un vídeo poniendo una clasecilla potente que ya tengo alguna fichada ¿La beta está bien? ¿Me gusta la beta? Bueno, pues sí, yo me lo estoy pasando bien jugándola Hay un par de mapas que son grandes y hay otro par de mapas que son pequeños Hay uno que es injugable, que es súper grande, que cuesta un montón acabar las partidas Y luego hay otros dos que van a ser los que vais a ver a continuación que están bastante bien Que por cierto, en uno de ellos parece que me hayan hecho una mención honorífica Han puesto por ahí graffitis de Yesha Así que, muchas gracias, Car of Duty Y nada chicos, ahora mismo decir que estamos haciendo directo en Twitch Por si queréis pasar o vamos a estar jugando en Twitch a la beta Jugando solamente a un arrojadizo hasta que desbloqueen el nivel 20, como he dicho Y nada, yo en principio me lo estoy pasando bien Al final se me hace un poco pesado jugar solo con un arrojadizo Pero bueno, para echar un ratillo y tal nos vale Decir también que estoy jugando con mando de Play 5 Aún no tengo mando modificado con palancas Para cuando salga el juego ya lo tendré Así que mi nivel es un poquito bajo comparado con lo que soléis acostumbraros a ver Y bueno, lo que vais a ver a continuación van a ser un par de rachitas Que me hice ayer en directo conforme salió la beta Una de ellas sería una Quad Fit cortada Lo que pasa con la Fit chicos es que la Fit solamente es de 4 bajas Y cuando te la cortan no se ve la Quad Fit cortada Solamente se ven 3, más la cortada, más otras 3, más la cortada Así que nada chicos, espero que os guste pegarle un like Ya os digo, estamos en directo Y nada chicos, iremos subiendo vídeos de esta nueva beta Y espero que el juego esté bien hecho Vamos a ver si solucionan estos problemas que están poniendo del SVM o no se que Y podemos tener un buen Call of Duty por lo menos para el año que viene Gracias a todos y hasta la próxima, chao Ah, nos sacaremos alguna Quad Fit en esta beta Yo creo que si Yo creo que si Todo sea jugar un poquito Nada pequeño ¿Dónde ibas? Tengo un respaldo aquí ¡Ay! No sé si se ha llegado a ver la Quad Fit esa Pero 4, ¡ojo! 4 desde luego y he matado A ver, ¿esto qué es? Esto fuera, esto no lo quiero Yo no quiero, yo no quiero tirar rachas Ah, no me ha dado por hacer los gilipollas No, no lo tengo reservado Ufer, me compré Me compré una Me compré una Un código de una beta Me lo compré en una página que me dijo stats Eh, uvear Uvear o algo así era la página 3 euros valía la beta Bueno, el código Bueno, si no me equivoco No sé si me he llegado a sacar una Quad Fit, eh Aunque fuera cortada Uf, qué rango Uy, creo que me he dejado uno Qué rango más grande tiene el Tomajao, eh Quiero decir que La arrojadizo la apunta un poquito al lado Y me sale como que le doy Ay, qué lástima Qué lástima Estaba empezando a fluir un poquito, eh Eso, en Eva, en Eva En Eva me lo pillé La Fit dura mucho, pero No sé si dura tanto como Como yo pensaba Vale, por aquí, eh Por aquí, por aquí, por aquí Ok Eso de engancho A ver, si me engancho ¿Puedo lanzar el arrojadizo? No, no puedo Qué lástima, eh ¿Sabes lo guapo que habría estado Lanzar el arrojadizo colgado? ¿Qué tal me han parecido los mapas? De momento Hemos jugado a tres mapas Hay uno que era muy grande Pero los otros dos Uno de ellos es este Y no me parece tan grande como yo No me parece tan No me parece tan grande Por cierto Se oyen muy fuerte los disparos, tío Cuando hablo Porque yo me los oigo muy fuerte No es por bajarlo del directo o no No me han parecido tan grandes Como suelen ser En este tipo de juegos Así que En principio bien Vale, chicos Tenemos nuestra primera Mejor jugada destacada Con Quaffit La tenemos Que se vean cuatro bajas Vamos a ver si la tenemos Vamos a ver Sí, señor Uno por ahí Qué lástima no haber matado al de arriba, eh Dos Perfecto Esta es la mejor jugada Cuando mataba luego tres o cuatro más No estaba Lástima, eh Bueno, vamos a ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí va Ahí va Ahí va la cosa